Uno de sus seres queridos ha sido hospitalizado con una sospecha confirmada de diagnóstico de coronavirus. Esta es una situación estresante para todos los implicados. Esta animación ilustra por qué no puede visitar al paciente. Dada su relación con el paciente, usted puede ser que también esté infectado y podría desprender partículas del virus a cualquier sitio que fuera, aunque usted no presente síntomas. Para protegerse a usted y al personal sanitario, los pacientes no pueden recibir visitas. De esta manera, podemos minimizar el riesgo de infección para usted y para el personal sanitario y continuar cuidando de sus seres queridos tanto como sea posible.